Un recorrido por varios centros confirmó el incremento de la asistencia de estudiantes. La directora del Liceo Estados Unidos de América, Josefina González, afirmó que la asistencia en la apertura de este lunes se vio afectada por las lluvias. Pero ya hoy se han integrado, ya tenemos un 60% de la matrícula y el personal docente, administrativo, aquí estamos todos. Lo mismo ocurrió en la Escuela Fidel Ferrer del Ensanche La Fe. Ayer teníamos un 51% de asistencia de nuestras matrículas y hoy tenemos un 87%, o sea que ha aumentado más o menos un 37%. Algunas de las necesidades de estos centros educativos son falta de butacas y filtraciones en el techo que deben ser corregidas. Bueno, necesitamos sillas, pero las hemos estado solicitando. Siempre tenemos necesidades. Básicamente en términos de infraestructura, necesita algún tipo de reparación, hay mucha filtración, algunos espacios, pero esa es la parte ya porque es un edificio que tiene bastante tiempo. Dijeron que han canalizado sus necesidades ante el Ministerio de Educación y todavía están esperando respuesta. Guillermo García, Informativos Teleantillas.